Y es que el peatón insiste en que el conductor aquí en Puebla no respeta, no respeta su derecho a pasar. Estoy seguro que como peatón te has enfrentado a esta situación. Cuando hay líneas peatonales y señalética de ceder el paso, claramente los automovilistas no le dan el paso. Te tienes que aventar con el riesgo de que alguno no se pare. Y cuando hay un tope, la realidad es que la situación es exactamente la misma. Muy pocos se detienen con todo y el paso a nivel. Lamentablemente no hay una multa para aquellos automovilistas que no ceden el paso a los peatones en cruces como estos. La autoridad confía y cree en la cultura y educación vial de quien maneja. Algo que deja mucho que desear. Cuando cruzo, me han echado el coche encima, tal cual. Y están, tienen prácticamente alto y no me dejan el paso. Y me gritan. Según ellos tienen derecho de paso porque van con su vehículo. Yo creo que la única manera sería o a través de multas o en vía de mientras, pues también los topes. Tienes que levantar tu mano, te arriesgas porque a veces hay unos conductores muy educados que sí te dejan pasar, pero en el siguiente carril debes estar muy atenta porque se te avienta. De plano, eso es una burla. Y hay muchos que no saben ni el significado de la señalética vial. Esto se supone que todos deberíamos saberlo, pero no, muchos no lo saben o se hacen que no lo saben. En la pirámide de movilidad siempre, siempre estará por encima el peatón. Y en pasos a nivel de banqueta como estos, aunque no haya semáforo, debes detenerte, poner intermitentes, dejar pasar a los transeúntes y ya después pasar tú. Sara Topelson, Premio Nacional de Arquitectura, señalaba que el problema es que estamos tan apoyando la movilidad vehicular que estamos haciendo un espacio sumamente agresivo para el peatón, porque el peatón, que somos todos, es el elemento más vulnerable en la movilidad en la ciudad. Colectivos de movilidad analizan presentar iniciativas ante el Congreso y los ayuntamientos para que se implementen infracciones económicas a quienes no le den el paso al peatón, algo que se ve difícil de implementar. Por ello le dan prioridad a la difusión de la cultura vial. Manuel Herrera, Imagen, Noticias Pobla.